En este momento en que la patria está en peligro, una de las cartas más discutidas quizás. Entonces, eso que es un valor de carta abierta, que yo simplemente retomando nuestra experiencia, digo, ni nos excedamos en los aplausos y en las euforias, ni en nos excedamos sin estar anotados y tomar la palabra, con expresiones provocativas desde los asientos, porque entonces esta no sería una sanidad de carta. Y verdaderamente esas expresiones exacerbadas, desaforadas, a favor o en contra, no importa, todos incurrimos, yo también, si alguien desaforadamente me aplaude, a lo mejor un segundito me gusta, pero o nos llamamos a la escucha o carta abierta tendrá que volver de vacaciones, quizás están muy nerviosos, estamos muy nerviosos, estamos en un momento de suma importancia, como cada uno de los pasos que dimos en esta historia. Por favor silencio, por favor escucha y reivindiquemos esta discusión, esta discusión que enriquece, es una carta muy discutida. Bien.